Hoy, gracias a la plenaria que se da en el Congreso de la República y el Senado, se une la Fuerza Heródica de Colombia, que son estos 46 oficiales que ascienden a general o almirantes que continuarán sirviendo a la patria. Agradecemos esta decisión del Congreso de la República que le permite a nuestro ejército, a nuestra policía, a nuestra Fuerza Aérea, a nuestra Armada, tener un grupo de generales y almirantes que asumen el liderazgo de lograr que las fuerzas militares sigan siendo cimiento de la democracia, que garanticen la protección de los colombianos, la libertad de los colombianos, hombres que tienen trayectoria, mérito y cumplirán papeles fundamentales para proyectar nuestras fuerzas militares y de policía hacia el futuro con el fin de proteger a los colombianos. ¿Qué decir de las denuncias que ha hecho la oposición, ministro, de algunas presuntas violaciones a los derechos humanos de parte de algunos? Como ha quedado evidenciado en este debate, en las ponencias presentadas por todos los senadores ponentes se han cumplido con los requisitos legales y procedimentales para garantizar que estos señores oficiales que tienen una trayectoria por supuesto puedan hoy ascender cumpliendo exactamente con lo que establece la Constitución y la ley de la República. ¿Qué información adicional se tiene hasta el momento de la muerte de Alias, el país es romano? Lo que ya he señalado esta semana es que, como se mencionó por información de inteligencia, estos dos hechos se sucedieron en eventos independientes en diferentes regiones en Venezuela. La información es que se presentaron por disputas de rentas criminales en dos áreas diferentes de Venezuela. En el caso de Romaña siguen las informaciones de inteligencia que han suministrado algunos miembros de la segunda marquetalia, pero lo que está claro es que hoy esos símbolos del mal no están operando más. Señor Ministro, pero realmente si estos dos hechos se dieron en eventos diferentes, ¿Gentil Duarte podría tener el poderío militar y de inteligencia para poder dar dos golpes tan certeros en menos de 48 horas? Lo que está claro es que después del acuerdo de paz las disidencias de las FARC quedaron divididas en dos ramas. Una es que lidera Iván Mordisco y Gentil Duarte y las otras de aquellos que defraudaron el acuerdo, como fue el caso de Alias Iván Márquez, Alias El Paisa y Alias Romaña, quienes después buscaron retaguarda estratégica en Venezuela. Lo que vimos en el mes de mayo, cuando por confrontaciones de las disidencias de la FARC con la segunda marquetalia se produjo un desplazamiento de más de 5 mil venezolanos que llegaron a Arauquita, muestra cómo la disputa por rentas criminales y narcotráfico en Venezuela, con la protección del régimen de Maduro para algunos de estos sectores, genera ese tipo de violencia. ¿Cómo queda la segunda marquetalia con la muerte de estos dos personales? Pues aquí es claro que cuando desde Venezuela se buscan planear y desarrollar estos grupos organizados con el apoyo del narcotráfico, acciones para expandirse en Colombia, utilizando el narcotráfico y sus fuentes de financiación, pues por supuesto hoy lo que vemos es que estos símbolos del mal quedan debilitados para perpetrar esas actividades terroristas que buscan planear desde Venezuela con la protección del régimen de Maduro. Pero lo que es evidente es que aquí en Colombia nuestra fuerza pública los combate de forma permanente. De hecho los resultados son contundentes contra estos símbolos del mal. Capturado alias Otoniel y en las últimas semanas más de 200 miembros de sus estructuras criminales. Neutralizado alias Fabián del ELN. Parando así la plan de expansión del Frente de Guerra Occidental. Los golpes contra las disidencias de la FARC que se han dado, por ejemplo en el caso de Guaviare, en donde las disidencias están siendo objeto de una ofensiva para neutralizar su actividad. Lo que pasó la semana anterior con la columna alias de Adán Izquierdo en el valle, en nuestra Colombia. Aquí la fuerza pública sigue la ofensiva para neutralizar esos símbolos del mal y evitar precisamente que cometan ese tipo de actividades de violencia para atemorizar a los colombianos y por el contrario trabajamos todos los días con nuestra fuerza pública para garantizar la seguridad de los colombianos. Ministro, ¿qué es decir de esas versiones de las que se están hablando, que serían mercenarios de otros países, ayudados también por alguna fuerza de inteligencia que llegó justamente a estos dos puntos? ¿Tú es más o menos teniendo en cuenta que Márquez está protegido por la Guardia Bolivariana y por el régimen de Nicolás Maduro? ¿No era muy difícil lograr llegarles y que Márquez tuviera tal poderío para llegar a dar estos dos colombianos? Lo que les puedo decir es que la información de inteligencia que tenemos en el caso de alias El Paisa y en el caso de alias Romaña es que estas confrontaciones se dieron por disputas de rentas criminales que allí sucedieron. Lo que definitivamente es claro es que el narcotráfico, cualquier actividad que toca genera pura destrucción y muerte. ¿Qué se sabe de Iván Márquez, ministro? ¿Iván Márquez qué se sabe? ¿Qué información hay de Iván Márquez? Es la que ustedes han visto en los videos. Alguien que quiere posar de político para pedir la paz mientras que sigue cometiendo actos terroristas y narcotráfico. ¿Pero ustedes están en esa dimensión? Es claro que en el caso de la Junta de Generales que se dio el viernes pasado, se cumplieron con todos los requisitos legales establecidos por parte de la Junta de Generales y la Junta con el Ministerio de Defensa para garantizar que la policía tuviera la posibilidad de llamar a curso a algunos coroneles que entran a curso para poder posteriormente, si se cumplen los requisitos, ascender a generales. En este caso se cumplieron todos los requisitos legales, se hizo un planteamiento sobre la necesidad de tener un grupo de generales de acuerdo con estas necesidades nuevas del proceso de transformación y por supuesto allí queda en evidencia que hubo un cumplimiento de todos los requisitos legales, que se hizo una ampliación del número de personas para poder tener un número de generales más amplio para poder apoyar el proceso de transformación de la policía. Y respecto a las investigaciones que hoy fueron señaladas acá, nuevamente quedó como establecimos en el debate y lo hicieron los señores ponentes, que todos los generales, incluyendo el general Camacho, cumplen con los requisitos legales y están en pleno proceso de desarrollo de estas investigaciones, como hay una presunta inocencia que siempre se debe acordar y que se debe dar un respeto al debido proceso. Aquí quedó señalado que ellos cumplen con los requisitos para ser generales de la República y eso quedó evidenciado en el debate del día de hoy, que fue votado por todo el Senado de la República por mayorías. Pero en ese caso ya hay condenas. ¿En menos de 12 horas se hace un cambio de generales y de ascensos de 10 a 14 generales en menos de 12 horas? El caso se dio todo el viernes en la tarde y al final en las sesiones lo que se determinó es tener un grupo de 12 candidatos que son llamados a curso para que después del curso, si cumplen con los requisitos, puedan ascender a generales. Y es un proceso normal que cumplió con todos los requisitos establecidos en la ley y que se determina un número de generales para que se pudiera apoyar de una mejor manera con un grupo de generales más robusto el proceso de transformación de la Policía Nacional.